Hola, mi nombre es Lorenza Altamirano, soy originaria de Tepic Nayarit y actualmente vivo en León, Guanajuato. Lorenza Altamirano es una marca fresca, dedicada al diseño de prendas de vestir para la mujer. Es una marca con un toque casual, en el que se utilizan cortes simples. Cada pieza tiene su propiedad, ya que a mi momento de diseñar se piensa desde la silueta, el color y el material que se utiliza. Somos una marca con diseños extensivos, inspirados en las mujeres que les gusta verse distalizar a las demás. Es por eso que nuestros diseños son realizados por cortes simples, sencillos y en su mayoría colores lisos, para que de esta manera la mujer pueda plasmar su estilo en él. También nos inspiramos en mujeres creativas, a las que no les gusta que una prenda defina su estilo, sino ellas plasmar su estilo en la prenda y de esta manera darle un giro distinto a la misma. Los invito a que conozcan más de la marca en facebook.com diagonal Lorenza Altamirano y a que nos sigan en Twitter como Lorenza Altamirano.